Vale, cuéntame Siberia, cuéntame la historia de Siberia, porque Siberia lo hemos escuchado mucho y la gente a lo mejor sí piensa que es como una región, como Alaska. No, no, Siberia es enorme, es que en media rusa es Siberia, es que Siberia es una cosa pero vamos, es como Europa, casi. Es gigantesco, sí. Es gigantesco. Yo estuve en la zona de la península de Yamal, es un distrito que se llama Yamal on Enetia, que es donde se encuentra principalmente... Es más frío del mundo, ¿puede ser? No es el más frío del mundo. ¿No es el puerto más frío o la ciudad más fría del mundo? No, hay lugares muy fríos en el mundo. Pero Siberia es el que está más... O sea, en Siberia es donde está el más frío del mundo. Pero creo que no es en la península de Yamal, sí. Vale, pero Siberia es el pueblo más frío del mundo, que vive un documental que es alucinante. O sea, que no sé cómo... No, de verdad, no sé cómo la gente quiere o puede vivir ahí, porque es una cosa que te explota la cabeza. Son condiciones muy hostiles. Antes hablábamos de la hostilidad por la guerra, pero la hostilidad por las condiciones climatológicas también tiene como toda una vertiente que es interesante de analizar. ¿De alguna imagen? ¿Es la península de...? Península de Yamal. De Yamal, ¿eh? Si buscas nenets, las fotos son espectaculares. Bueno, de hecho Aníbal tiene unas fotos espectaculares de ese viaje. Yo grabé... Mira, aprovecho para publicitarme. Yo grabé un programa de vídeos para YouTube. Ajá. Y Rubén acaba de subir un par de vídeos porque ellos estuvieron allí también. ¿Esto es esa zona? Claro, esos son los nenets. Vale, esto es esa zona, ¿eh? Sí. ¿Qué temperatura puede haber ahí? Menos 45, sí. Hace mucho frío, la verdad. Justo en un día de sol como este, no. No, hasta en menos 29 o algo. Los días de 20 es que hace mucho frío, tío. Pues, ¿cómo es? Ya antes de ir a la tribu en sí, vamos a hablar de condición climática. Para personas de Europa Occidental, ¿vale? O de casi todo el mundo. ¿Cómo se siente ese frío, para empezar? Duele. 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 Yo nunca había tenido dolor por el frío. Y, claro, si expones alguna parte de tu cuerpo, esa parte empieza a congelarse. Entonces... Pero rápido. Muy rápido, sí. O sea, dejas de perder la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, para hacer fotos, pues, claro, me tenía que sacar los guantes grandes. Yo llevaba dos pares de guantes. Unos finitos, como más manejables. Y luego unas manoplas grandes para el frío, ¿no? Entonces, para manejar cosas, pues las manoplas las tenía que quitar. Ya solamente con los guantes de frío, que eran como una capita, pues yo qué sé, guantes clásicos del Decathlon. De sacar la cámara y hacer la foto, el fresquito que está colado por aquí... Bueno, te quitabas las gafas y las pestañas de las lágrimas, de la humedad del ojo, se te empezaban a congelar. Y te salían carámbanos en las pestañas. Hostia, en las pestañas. Efectivamente. Te ativas con gafas incluso. O sea, todo, absolutamente, todo el cuerpo estaba tapado. Yo sí. He visto fotos de Rubén aquí, con la cara al aire, que yo he pensado, mira, o te estabas muriendo. Es para hacerse la foto. O te estabas hacer la foto, sí. Algún día, algún día que hizo sol como esto, sí que es verdad que yo la cara la dejo al aire, pero solamente llevando el traje tradicional, porque el traje tradicional es muy, muy, muy caliente. Está hecho con varias capas de piel de reno y es verdad que estás 100% acolchado. Eres una especie de muñeco como un e-walk, ¿no? ¿Te dolía la cara, incluso con sol, en estas condiciones buenas? No, con sol no. Lo que duele, sobre todo, es la ventisca, el viento. El viento es como que corta, es una sensación de, sí, como de que te quema. Es casi como poner la mano en el fuego. ¿Llega a marearte o llega a incomodarte así o solo es dolor? Marearte no, pero es verdad que, claro, como cambias mucho de temperatura, porque de repente dentro del CHAM, que es la vivienda típica, ¿no? Esta especie de como de pseudo-tipi, que está construida como con palos y pieles de reno, ahí dentro hay una estufa donde hace bastante calor, claro. Ahí dentro a lo mejor hace unos buenos 30 grados. Ah, que puedes estar, vamos a decir, que puedes estar en camiseta. Sí, 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 totalmente. Y el cambio de temperatura de 30 grados a menos 30, esa diferencia sí que es muy agobiante. Entrar al CHAM, claro, te estás congelando, entras y hay un momento como de gustirina absoluta, de guau, qué calor, qué bien, y luego de repente es como me aso, me aso, me aso, me aso, o sea, me quiero morir, roja, roja, roja. ¿Cuál es la temperatura más baja que tú has vivido? Que entiendo que será en esa zona. No me llevé un termómetro porque soy imbécil. Pero hubiera molado, ¿eh? Ya lo sé. Pero habrás llegado a menos 40, ¿tú crees? Sí, seguro, 100%. ¿Seguro? Hubo dos días que hubo una ventisca que no tenías visibilidad, o sea, yo no veía de aquí a la taza, no se veía nada, y de hecho hubo un par de momentos en los que íbamos como caminando en un grupo y me perdí y fue en plan de, guau, si me pierdo aquí, suerte con ello. Menos mal que, claro, ellos pues obviamente están súper acostumbrados y te encuentran a la mínima. Ah, pero no ibais con algún tipo de cordero. No, no, no. Ah, ibais cada uno libre. Caminando, sí, 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 caminando. O sea, incluso fíjate que ibas caminando cerca y te perdiste. Claro, porque no ves nada. Es como que ves hasta aquí. La ventisca es tan fuerte que no tienes visibilidad. Qué heavy, tío. O sea, qué temperaturas, qué locura. Y además, ¿el clima suele ser este o suele ser clima de nieve y tapado? ¿O es sol? Depende de la época que te pille. Yo durante el tiempo que estuve, yo viví como un par de días de solecillo más o menos, como esto, y luego mucha ventisca, la verdad. Mucha, pero ventisca con nube, nieve. No ves nada, o sea, ni siquiera ves las nubes, es solamente como ventisca, como un videojuego. No sé. Qué guay, te lo digo en serio, para vivirlo tiene que ser muy guay. Sí. Aunque es una putada y seguro que te cagabas en todo porque es chungo, qué guay tiene que ser vivirlo tiene. A veces había una sensación como de videojuego, de como esto no es verdad, ¿no? O sea, pero claro, el nivel de visibilidad iba cambiando, ¿no? Entonces a lo mejor estabas un rato que solamente veías hasta aquí, pero de repente la visibilidad aumentaba y veías hasta allí. Y de repente hay un trineo con unos niños jugando porque ellos hacen su vida, ¿vale? Aunque haya ya un frío de la hostia. Entonces ellos están cortando leña, están sacando agua. Y es una vida muy atareada porque tienen que hacer muchas cosas para sobrevivir en semejante lugar. ¿Son nómadas? Son nómadas. Migran. Ten en cuenta que todas estas tiendas que ves se desmontan, más o menos en unos 30 minutos, lo desmontan, lo ponen en los trineos y se lo llevan con los renos. Y luego yo para montar una de calón estoy tres días, ¿eh? No es broma, ¿eh? O sea, yo para montar la cosa más fácil estoy cuatro días, digo, no entiendo cómo va esto, el palo, esto y el palo sobra. Y luego me cae encima, ¿sabes? Y ellos en media hora te montan esto. Con un frío que te mueres.